Enrique Peña Nieto inicia su tercer mandato al frente de los Estados Unidos Mexicanos. La administración comenzó con la firma del Pacto por México, cuando los dirigentes de las tres principales fuerzas políticas, junto con el gobierno federal, impulsaban grandes reformas estructurales mediante modificaciones a la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Peña Nieto presentaría reformas en materia educativa, fiscal, hacendaria, telecomunicaciones, político-electoral y en materia energética, las cuales fueron aprobadas por el Poder Legislativo. Ese primer periodo de su gobierno acabó con la promulgación de las leyes secundarias de la reforma energética, estamos hablando de agosto de este año. El pasado 2 de septiembre rindió un mensaje con motivo del segundo informe de su administración. El discurso hablaba de implementar las reformas estructurales y anunciaba la creación de un nuevo aeropuerto para el área metropolitana de la Ciudad de México. Pero nadie imaginaba que una serie de acontecimientos daría un vuelco a su administración. La desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Isidro Burgos de Adyotzinapa, en el municipio de Iguala, Guerrero, el pasado 26 de septiembre. Las dudas sobre lo que pasó en el municipio de Taltaya con el ejército y una célula del crimen organizado, así como el paro estudiantil del Instituto Politécnico Nacional, son algunos de los problemas de su administración que se han vuelto sumamente agudos. Pero sin duda, la cereza en el pastel es el escándalo sobre la propiedad conocida como la Casa Blanca, en la que se ha involucrado a su esposa, la actriz Angélica Rivera y el grupo empresarial IGA, una de las empresas que más participaron en la licitación y su administración en el Gobierno del Estado de México. El tema económico también ha sido una carga pesada para su administración. El crecimiento del país ha sido menor al 2%, mucho menos del 5% que prometió durante su campaña electoral. El combate a la corrupción y a la impunidad, que es del más del 90%, la falta de transparencia y la exigencia de la rendición de cuentas a los funcionarios públicos son exigencias cada día más visibles de la sociedad mexicana. Por lo que el tercer año de la administración de Enrique Peña Nieto es de retos, pues tendrá que solucionar no solo los problemas actuales del país, sino proyectar estabilidad para que éste pueda ser competitivo y, sobre todo, todos los mexicanos puedan vivir en paz. Para YoInfluyo.com, Guillermo Torres Quiroz.